qué tal amigas y amigos del camino del fuego hoy vengo a enseñaros un juguete polémico y diréis polémico porque pues porque el mundo de los que trabajamos con camaradas se vive en tres grupos básicamente los que aman este juguetito que es el flame bows y que consideran que les da el punto de perfección los que lo odian a muerte porque consideran que es el antiparrillero y los que deseamos tenerlo o deseamos tenerlo entre los que me encuentro que es el flame bows el flame es un aparato que os lo voy a ir sacando esta es la versión 4 de acuerdo hay una más pija porque tiene pantallita pero para un ciego que tenga pantalla pues como comprenderéis no aporta que es básicamente un aparatejo que lleva su alimentador es el único problema que le veo que hay que enchufarlo a la corriente y eso pues complica un poco dos sondas mirar una y dos de acuerdo y esto es un ventilador que se conecta a nuestro camado para qué sirve pues básicamente tú programas este cacharrito desde el móvil que es una de las gracias que tiene que es wifi te conectas en remoto y le dices oye que quiero hacer yo que sé un asado quiero que la temperatura exterior esté a 90 grados y quiero que la temperatura de la carne llegue a 70 por poner un ejemplo resultado la maquinita piensa bueno la maquinita lo dudo pensaron los ingenieros se dedica a organizarse y va soplando justo para que el carbón se mantenga en la temperatura estable es decir dejas de tener que mirar el camado los que están a favor dicen que claro que esto es la tranquilidad absoluta si tienes un asado largo long and slow pues chico lo pones y te vas a la cama te olvidas de los que aman lo de menear las brasas salir a mirar dicen que esto es el antitodo yo realmente creo que si se inventó la rueda fue para que las cosas no hubiera que arrastrarlas si se inventó el meter fue para que tuviéramos la temperatura interna hace 100 años nadie miraba la temperatura interna de la carne si se inventaron otro montón de cosas pues eso al final si lo veis por dentro aquí tiene un ventiladorcito que va girando o sea es el mecanismo el chupete un enchufe aquí detrás aquí para poder enchufar y los dos enchufes de los termómetros y si veis aquí los termómetros este es de pinza se pincha en la parrilla para que nos dé la temperatura exterior y este es de sonda y se pincha en la pieza que hay que ver la temperatura interior además son los repuestos es lo único que hay que agradecerle son baratos el aparato vale una pasta y además se compra por amazon mi única os dejaré en el camino del fuego punto como os dejo el enlace si queréis mi única queja al respecto pues son 200 casi 70 euros que es caro la gran el gran agradecimiento es que una persona ciega de eeuu pidió que fuera accesible la para móviles y lo han hecho accesible cosa que otros muchos no y mi amargura es que en la cajita en algún sitio lo pone ahora os lo enseñarán pone que es compatible con alexa compatible con alexa debe ser en eeuu en españa no y es en plan o sea tío te pago lo mismo que un yankee quiero que mi aparato entienda a alexa dicho todo esto os enseño un pelín cómo se conecta y nos vemos en el próximo capítulo ya sabéis marcáis la campanita como ponéis me gusta dejarme vuestros comentarios oye yo sí prefiero tener esto oye a mí no me gusta para nada yo soy de los que cree que te estás equivocando poniendo un flame boss porque eso es el anticamado lo vemos y os lo cuento y en otro momento hacemos un asado para ponerlo a prueba